Recuerdos, se viene otra hermosa melodía Flamantes de oro, cuando un semestros Y así bailamos una entera Recuerdos, se viene otra hermosa Y así bailamos una entera Así es Así es Recuerdos, se viene otra hermosa Un poquito, un poquito, un poquito Y así bailamos una entera No puedo olvidarte No sé qué te he hecho en el grado de mi mente Acá no me estoy yo en el rey querido No sé qué te he hecho en el grado de mi mente No sé qué te he hecho en el grado de mi mente Ay, que te he hecho en el grado de mi mente No puedo olvidarte, amor No sé qué te he hecho dentro de mi mente Dentro de mi mente Wilfredo, tiempo, salas Wilfredo, tiempo, salas Y dolor en salas Tiempo Así te canta, Snyder Buen día ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! La gente de Concepción San Agustín de Canázquez San Agustín de Canjas Jan Ajax ¡Hasta la elegancia y el estilo de Schneider Buendía!